No hace falta que les diga lo chocada que está nuestra economía, ¿no? Porque lo vivimos todos los días, lo vivimos cada vez que vamos al supermercado, lo experimentamos cada vez que se nos acredita el sueldo. Y decimos, che, ¿era esto? No sé si me voy a alcanzar. Bueno, esa condición en la que estamos, esa condición postrada en la que también está el país. Fíjense ustedes, Sergio Massa, el Ministro de Economía, en Estados Unidos nuevamente. Ya perdí la cuenta de las veces que fueron nuestros gobernantes a Estados Unidos en los últimos 3, 4 meses. Massa ya tienen puente aéreo prácticamente, ¿no? Buenos Aires, Washington, Washington, Houston, Houston, Buenos Aires. Y andás a ver qué es lo que está negociando en Houston, qué van a hacer con nuestros recursos naturales, especialmente los energéticos. Pero esa condición postrada de nuestra economía no es que nació de un repollo. Es producto de una herencia envenenada, tremenda, que dejó Mauricio Macri, que es haber tomado deuda de un modo inigualable, no solo en la historia argentina, sino en la historia de todos los países capitalistas del planeta. Nunca ningún país se endeudó a la velocidad a la que se endeudó Macri en relación al PBI de la Argentina, como nuestro país en 2017 y 2018. Bueno, esa herencia, que además tiene un carácter geopolítico, porque Macri lo que nos dejó no es solamente una montaña de deudas, sino un acreedor al que no se le pueden hacer quitas, un acreedor donde está sentado todo el G7, un acreedor que poquito a poco se va metiendo cada vez más cuando lo dejan en la gestión de los países que le deben plata. Bueno, esa herencia fue complementada por una gestión económica de este gobierno que la verdad no consiguió, no quiso, no pudo, no supo torcer ese rumbo y, por ejemplo, recuperar los ingresos populares, tanto los salarios como las jubilaciones, como los ingresos de quienes trabajan por su cuenta, algo que había específicamente prometido este gobierno. Uno mira la oposición y ve una oposición entre perdida, extraviada, un Horacio Rodríguez Larreta que sonaba como el más probable presidente, pero que a tanto subirse a caballo de las encuestas ya no se sabe bien qué piensa, porque un día dice una cosa, otro día dice otra, sobreactúa la violencia contra los chicos en las tomas de los colegios para satisfacer las ansias represivas de los que quisieran que fuera presidenta Patricia Bullrich, pero a la vez después dice que hay que generar un consenso del 70% y ahí le empieza a tender manos al peronismo colaboracionista o ese peronismo que en su momento también se cuadró ante Macri. Uno mira al resto de la oposición y ve que tienen ideas ultramontanas de seguir perforando el piso salarial que estamos teniendo como para ya directamente reducir a la servidumbre a trabajadores, trabajadoras que no pueden ganar menos porque ya no se puede vivir de los sueldos que se ganan en la Argentina. Y uno ve esa oposición que a su vez acrecienta sus chances por lo mala que fue la gestión de este gobierno hasta ahora. Bueno, este gobierno hasta hace tres meses tuvo un ministro de Economía, un ministro de Economía que se llamaba Martín Guzmán, un ministro de Economía que no fue el peor ministro de Economía de la historia argentina, un ministro de Economía al que le tocó un contexto complicado, el contexto de la pandemia y el contexto de la herencia de aquella deuda monumental de Mauricio Macri, pero un ministro que también tuvo delante de sí la oportunidad de ser el primer ministro de un gobierno que ganó en primera vuelta y que tenía además un impulso transformador cuando ganó, acuérdense ese 2019, que lo podría haber llevado a hacer realmente grandes cosas. Martín Guzmán lamentablemente no hizo grandes cosas, hizo lo que pudo, lo que lo dejaron hacer, hizo lo que le permitió la correlación de fuerzas dentro de la propia coalición gobernante, pero eso, la verdad, fue muy poquito. Fue muy poquito como para que ayer, al reaparecer públicamente, el ex ministro de Economía dijera esto que vas a escuchar, acompañado por su antiguo mentor, el premio Nobel, Josep Stiglitz. El acuerdo con el Fondo Monetario fue inusual en sus características, fue bastante poco común en sus características, porque, por ejemplo, no incluyó un recorte fiscal, de hecho, hubo una expansión del gasto público. Ni tampoco supuso pérdida de derechos para trabajadores o para pensionados. Bueno, Guzmán ayer salió a sacar pecho del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario y a sacar pecho de su gestión, que, como digo, no fue la peor gestión de un ministro de Economía en la Argentina y, además, estuvo muy condicionada. Pero que, la verdad, cuando uno mira sus resultados, tuvo resultados paupérrimos. Martín Guzmán y Alberto Fernández, obviamente, que fue el que lo sostuvo ahí durante estos casi tres años, entregó un país con más pobres que el que tenía al principio, entregó un país con un sueldo más bajo que el que tenía al principio, entregó un país con muchos más dólares que los que tenía al principio, porque se fue embrollando en su propio esquema de control de cambios, y entregó, sobre todo, un país que, al término de su renuncia accidentada en medio de un fin de semana y en medio de un discurso de la vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, se sumergió en una corrida que nos hizo a todos más pobres todavía. Es cierto, mantuvo un silencio prudente durante estos tres meses y tampoco se podía esperar que Guzmán se mantuviera callado para siempre. Tampoco eso es algo que sería deseable para una democracia, porque la verdad que Martín Guzmán es un tipo formado y tiene una palabra para aportar al debate de las ideas en Argentina. Ahora, Martín Guzmán, que había entusiasmado tanto a un pequeño grupúsculo de empresarios o de gerentes de multinacionales que decían este pibe nos saca adelante, no nos sacó adelante un carajo. Repito, nos mantuvo en ese lugar horrible en el cual nos había dejado Macri y después con su salida, así de fea como fue, nos hundió en una espiral de quilombo que ahora recién se está ordenando a un costo altísimo, que es el costo de haber cedido sobre llovido mojado, haber cedido nuevamente una porción del ingreso de los trabajadores y trabajadoras al sector más concentrado de la economía, que es el de los ojeros, al cual les dio ese privilegio inexplicable, salvo que uno vea la soga al cuello que tenía el Banco Central, inexplicable como fue el dólar soja. Bueno, la verdad Martín Guzmán ayer sale a hablar de su gestión sin ninguna autocrítica. Y la autocrítica es cierto que muchas veces es complicada para los políticos. Una vez un político me dijo, ¿sabes cuál es el problema de la autocrítica? Que los demás se la toman muy en serio. Entonces cuando uno es demasiado autocrítico, nada, le terminan creyendo y no le dan más bola, no lo votan más y demás. Bueno, para mí un ministro de Economía sí tiene que poder ejercer la autocrítica. Sobre todo si pretende después, como pretende Guzmán, que tiene cerca de 40 años y una vida por delante en la academia y en el mundo de los negocios o del poder, si pretende seguir participando de esa discusión y si pretende hacerlo con honestidad intelectual. Bueno, la autocrítica, la honestidad intelectual son herramientas que le hacen muy bien a la democracia porque permiten a uno romper las paredes en las cuales se tabica el debate, romper también los prejuicios, de los cuales en gran medida fue víctima Martín Guzmán cuando enfrentó la interna del peronismo, la interna del frente de todos. Ahora, Guzmán corrió muchas veces por izquierda a otros sectores de la coalición como cuando dijo que los subsidios a la energía eran pro-rico. Y para correr por izquierda uno tiene que tener algo para mostrar. Tiene que poder exhibir una mejora en algún punto, de algún modo, en algo, en, por ejemplo, la distribución del ingreso. Algo que Martín Guzmán no puede mostrar. Y la verdad, esto que hizo ayer, lo de salir a sacar pecho de un acuerdo con el Fondo Monetario, que para mí es un desastre. Es un acuerdo que no solo no da para jactarse, es un acuerdo que prorrogó la postración argentina por décadas, porque nos dejó sin la herramienta decir, loco, esta plata se la fugaron toda a los amigos de Macri. Bueno, eso a lo que renunció específicamente Martín Guzmán, esa renegociación con los privados de la que se jacta tanto y que en realidad no tuvo una gran quita de capital y encima, para hacerla, se apoyó en el Fondo Monetario. O sea, le cambió al Fondo Monetario su apoyo con los acreedores privados por la no denuncia de una deuda que es a todas luces fraudulenta, incluso contra los propios estatutos del Fondo Monetario. Bueno, eso para mí fue una claudicación de este gobierno, responsabilidad central de Martín Guzmán, que nos va a acompañar durante muchísimos años. Algo que le va a joder la vida a nuestros hijos. Haber renunciado a investigar por fraudulenta esa deuda con el fondo, que Guzmán, en este fragmentito que acaban de escuchar, se jacta de haber renegociado de un modo único en la historia. ¿Por qué? Porque él dice que le pidieron menos ajuste que a otros, por ejemplo, claro, menos ajuste que a Grecia, a la que hundieron en una crisis como si hubiera vivido una guerra, o menos ajuste que a países que perdieron guerras, en los cuales también intervino el Fondo Monetario. Pero el ajuste lo estamos viviendo ahora, y se está viviendo en las obras que se dejaron de hacer, en los sueldos que dejaron de mejorar, en las paritarias que dejaron de renovarse, en lo cara que está la comida, en lo que van a subir las tarifas, en todo eso se ven las huellas de este acuerdo con el fondo que firmó Guzmán, y que ahora se jacta de que fue un acuerdo distinto a todos los otros anteriores. Bueno, es la misma soberbia que mostró este ministro de Economía, repito, no el peor de la historia de la Argentina, no el peor siquiera de la historia de los gobiernos peronistas, pero es la misma soberbia que tuvo este exministro al creer que podía resolver un problema de 200 años en la Argentina, un problema como el de la deuda externa, un problema que viene de la época de Bernardino Rivadavia, con sus cuatro amigos de la Universidad de La Plata. Porque eso es lo que hizo Guzmán. En el fondo, él, formado en Colombia, formado específicamente en las negociaciones de deuda, creía que era una cuestión técnica la de la deuda, y que como él sabía, como él sabe, como viene de Colombia, o como viene a estudiarlo desde acá y de trabajar con Stiglitz y demás, lo iba a poder resolver. Bueno, no lo pudo resolver, porque el problema de la deuda es un problema político, porque Macri nos metió al Fondo Monetario para garantizar la continuidad de ese sometimiento a las siete potencias que controlan el Fondo Monetario. Y es cierto, no es fácil derrotar los intereses de esas siete potencias, o sea, no es fácil plantársele al Fondo Monetario. Pero si no te vas a plantar y vas a firmar lo que ellos, en definitiva, querían que firmes, bueno, después no te vengas a hacer el gallito. A veces, además de autocrítica, hace falta un baño de humildad. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.